Así que envíen un cheque de caja por 10.000 dólares. Les daré todos los detalles de presión en la página web. ¡Hola! ¡No somos! ¡Chau, chau, chau! ¡No somos a la persona de una foto en la casa de este chico! ¡Me enviaron el dinero! ¡Tiene su dirección! ¡La única que me dio fue de muchos años! ¿Cuál era el problema? ¡Oigan!